San Pedrito una risueña comunidad del lado oriente del municipio de Pénjamo y en la toma que realizo ustedes lo pueden apreciar el rayado a cal para lo que vendrá a ser amigas amigos la urbanización integral y sustentable de esta arteria de la comunidad de San Pedrito. Una obra amigas amigos solicitada por los propios vecinos y que el alcalde de Pénjamo el licenciado Goyo Mendoza pues tuvo a bien atender esa solicitud y pues apersonados aquí en la comunidad se da el banderazo de arranque a lo que vendrá a ser la urbanización reitero sustentable e integral de lo que es esta arteria. Una de las arterias principales de la comunidad de San Pedrito. Pues enhorabuena, felicidades a San Pedrito. Gobierno Municipal 2021-2024. Un gobierno humanista y que trabaja desde luego con la prontitud que los vecinos solicitan las obras. Enhorabuena. Gracias. 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 Buena tarde. Que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.